Con un componente operativo se reforzaron los controles y patrullajes nocturnos y diurnos en la ciudad y área metropolitana, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de toque de queda y ley seca. En Montería se priorizaron los controles del pico y cédula diferenciado y aforos en establecimientos de comercio que pese al toque de queda están funcionando para atender a los ciudadanos que requieran salir a abastecerse de alimentos. En este puente festivo los controles concentraron en los sectores donde el pasado puente feriado se registró la mayor cantidad de alteraciones al orden público, riñas o personas infringiendo la medida. Con ayuda del CAI Móvil se ha llegado a otros sectores que registraron movimientos de personas con verificación de antecedentes y sensibilización a los ciudadanos. Esta misma acción se ha replicado en el vecino municipio de Cereté, donde con apoyo de la Secretaría de Salud se hizo tamizaje y control de pico y cédula en almacenes de cadena de esta localidad. El pasado viernes y sábado la Policía Metropolitana reportó la imposición de más de 190 comparentes a personas que han infringido la medida. Más de 170 motocicletas han sido inmovilizadas entre el viernes y sábado en Montería a conductores que incumplieron la medida sanitaria del toque de queda por movilizarse sin el respectivo permiso o acreditación. En el vecino municipio de San Carlos, la Policía Metropolitana apoyó las labores de tamizaje vía pública a fin de evitar la propagación del coronavirus.